¡Suscríbete! 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 ¡Yo tengo muchos quereres! ¡Que ya he perdido la cuenta! Y me envidian las mujeres, pero yo estoy bien contenta Soy amiga de la gente y me gusta dar mi amistad Pero si me buscan pleito yo jamás me sé arrajar Me dicen la mitotera Porque me gusta cantar Lindas canciones rancheras y a los zonas a patear La mitotera Esa soy yo Su amiga sincera Esa soy yo Muy enamorada Esa soy yo Muy enamorada Esa soy yo Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos